como no os tenemos que enseñar las cañas tengo como veis aquí y en concreto hoy os vamos a enseñar las cañas tengo para calamar que son las brigades flip podéis ver tenemos en dos acciones sin mal no me equivoco vamos a ver en este caso es una de 22 57 y acción para máximo 30 gramos y la otra es máximo para que no veo bien máximo 2 62 y máximo 25 gramos son dos cañas dos medios diferentes dos acciones diferentes cañas tendró fabricación japonesa por supuesto son una auténtica pasada pesan sobre 90 y pico gramos cada caña vamos a sacar ésta enseñaros qué pasada fijaos es impresionante el acabado de la caña parece una caña muy sencilla pero es una caña muy equilibrada tiene mucha reserva de potencia y es muy sensible aunque la veáis así para grandes cefalópodos es muy sensible es una caña que en precio obviamente pues no es económica no es una caña económica hay que decirlo una caña de alta gama ronda creo que es los 600 euros más o menos lo tenéis en la web está os dejamos enlace en todo se dejamos enlace de la caña fijados el talón por donde quedase y es una caña que no pesa nada nada sea en esta caña de largo de dos metros 62 pesan 92 gramos no más nada vale es hay que probarlo si no sabéis lo que es realmente bueno por nada que ya me gusta a mí bueno de hecho tengo una personalmente la tenéis en nuestra web brigada de flip de tenro tres sobredobles pingüino fishing punto es chau chau